El ministro de Asuntos Exteriores ruso y el secretario de Estado norteamericano se reúnen en Manila en un intento de rebajar las tensiones bilaterales. El encuentro, el primero tras una nueva tanda de sanciones aprobada por Washington contra Moscú, se produce en el marco de la cumbre anual de ASEAN, en la capital filipina. Seguel Avrov ha explicado a Rex Tillerson las medidas de represalia que ha tomado Moscú a las nuevas sanciones estadounidenses y ha asegurado que espera que no se rompa el diálogo. El titular de Exteriores ruso exigió la semana pasada que Estados Unidos reduzca el número de funcionarios diplomáticos que tiene en Rusia y dijo que se apoderará de dos propiedades diplomáticas estadounidenses en respuesta a las sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense por su presunta injerencia en las elecciones que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca.